Estamos convocando nuevos voluntarios, hoy nos encontramos en el Colegio Martilleros justamente en una jornada de apertura para los voluntarios en la cual hemos tenido muchas inscripciones por suerte y estamos muy contentos por eso y la idea hoy es trabajar con ellos sobre los proyectos que se van a llevar adelante este año en la ONG. Tenemos tres proyectos, uno que se llama Mi Primera Cuna que es un programa que ayuda a las mujeres embarazadas en situación de riesgo y cuando terminan el programa que pasan por varios encuentros en los cuales nosotros tratamos de darle formación acerca de la maternidad se les regala una cuna a cada mamá con un ajuar necesario para el bebé. Ese proyecto es el tercer año que lo vamos a realizar acá en la ciudad y también en otras ciudades del país porque estamos también en Buenos Aires, en Mendoza, en San Juan, en Tucumán. Y después la novedad que traemos es el proyecto Crecer que apunta específicamente a niños entre 6 y 12 años en etapa de escolaridad no solamente para darles un apoyo escolar sino también a partir de distintas actividades formarlos en valores que sea una escuela de valores para los niños. Y la otra novedad que traemos a Mar del Plata que también se está haciendo a nivel nacional y bueno la hemos traído para aquí es el programa de formación para jóvenes dirigentes que va a ser un seminario que se va a dar a partir del segundo semestre del año en el cual se va a formar a los jóvenes en cuestiones que tienen que ver con liderazgo político y social para su inserción en el ámbito público. La idea es incorporar a los jóvenes para que se indignen por la situación que por ahí atraviesa el país y para trabajar por el mismo, ¿no? La idea sí, es convocarlos a que juntos construyamos la Argentina que nosotros queremos que creemos que es necesaria a través de distintos proyectos, no solo sociales como puede ser mi primera cuna Crecer, sino también formándonos nosotros para tener una inserción en la política, en la sociedad y en los ámbitos que nos respecta como ciudadanos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.